Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Days Gone y en este vídeo vengo a hablaros de una de las cosas que más me impactaron y más me impresionaron de lo que pudimos ver por primera vez en el E3 hasta en los diferentes trailers y gameplays que han ido saliendo poco a poco las últimas semanas se trata del tema de las hordas os he hablado un poco en el vídeo anterior de Days Gone que si no lo habéis visto lo vais a tener en la descripción pero bueno, básicamente en ese vídeo os mencionaba que estas hordas iban a estar formadas por freakers barra engendros, traducidos al español que no son zombies, importante, a pesar de que muchos de nosotros, me incluyo y vamos a llamarles zombies son personas que se han infectado con un virus y bueno, han pasado a ser estos monstruos, estos engendros mencionaba que iban a ser más fuertes de noche porque en parte iban a salir a por comida iban a salir a por agua y luego también mencionaba que iban a hibernar por las mañanas entonces, estas hordas vamos a llegar a poder localizarlas en el mapa va a aparecer una localización donde van a estar situadas pero es importante decir que no van a estar siempre localizadas en el mismo lugar porque van a tener una serie de rutas de desplazamientos de migración estas rutas de migración, no sé hasta qué punto serán de grandes porque igual incluye que puedan llegar a juntarse con otra horda y diréis, vale, y estas hordas, muy bien, pero ¿cuántos freakers, cuántos engendros pueden llegar a abarcar? pues vale, hay un total de 37 distintas, 37 diferentes de hordas y puede llegar a tener desde la más pequeña 50 engendros hasta la más grande 500 engendros ahí es lo que se estaba diciendo de que igual puede llegar a juntarse con otra y dices, hostia, pues imagínate que se junta la más grande con una un poco menos grande ¿sabes? en plan, una de 500 con una de 200 y me pongo con 700 mamelucos pisándome el culo, ¿sabes? es lo que os quería decir entonces, aquí será muy importante, obviamente, jugar con lo que es el escenario y demás habrán muchos lugares en los que se podrán destruir troncos que se podrá disparar a barriles que se podrá, pues no sé, tirar pletinas de algo o sea, se podrá interactuar bastante con el mapa además de los objetos arrojadizos que pueda llegar a llevar el personaje como pueden ser cócteles molotov, C4s, minas o lo que sea entonces, será muy importante también reconocer que al principio de la horda cuando nos persiga una horda siempre nos va a venir como digamos, como si fuese en fila india, ¿vale? nos vendrían todos así en plan, pelotonados a por nosotros pero a medida que fuese pasando el tiempo de persecución al personaje estos freakers se irían, pues, diversificando se irían esparciendo un poco por ahí y nos podrían llegar a atacar tanto de frente, como de costado como por el flanco o lo que sea y una cosa que también me parece muy importante que han hecho los desarrolladores para que no se nos haga la partida todo el rato igual y veamos a los mismos tipos de engendros persiguiéndonos entre diferentes tipos de altura de que si uno va más agachado más arriba, más abajo la ropa, las caras y demás hay 864 combinaciones posibles así que la verdad es que este título este juego tiene muy buena pinta me gustaría que me pongáis vosotros en los comentarios que opináis acerca de esto y espero que os haya gustado mucho este vídeo like y suscribiros si aún no lo estáis y hasta la próxima chicos adiós ¡Gracias!